¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para este canal y miren el mejorado Final Fantasy, les vamos a mostrar Final Fantasy 1, 2, 3 y los personajes y también está la versión 1 y 2, ya, miren miren los encontramos aquí con todo de Final Fantasy y miren y aquí están los muñecos, Bonnie, Freddy, chica, digo, Bonnie, chica y Freddy y aquí están, hombres y mujeres bueno, acá están las tortas del trailer y miren, acá están el Pirate Cove de Foxy acá están los sets, está muy oscuro ya, ahí se mete Golden Freddy, ¿se acuerdan? está viendo una torta, agacha acá está la cabeza de los animatrónicos ay, se parece un poco, pero no importa bueno, acá está este chicken, la cocina para cocinar ahí están los salvadores, así se llama, parece miren me encanta la salida, pero no pueden salir nunca porque se va a descontrolar porque miren, vamos a leer dice bienvenidos a Freddy Frank, vea el pizza este mapa este es el mapa es con multijugadores nombre, gamics, nada que lo creo Final Fantasy Freddy tiene personajes, ya lo sé emoji, es un emoji, una carita bueno bueno que comenzamos a trabajar, se repuesta acá vemos a los animatrónicos hay un observador y otro y comencemos el juego ahora sí hello hello, hello eeeem yo no eeeem amurade yuwa eeeem il am si borrebe am tsa cuando se apaga la luz, mire mmm tan tan taran tan tan taran 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 aeem y eso entonces voy a apagar a Freddy's 1 en Minecraft yo lo hice no sé cómo pero lo hice lo hice miren yo puse esto yo puse esto ahora vamos a ver mi otra creación Final Fantasy 2 les vas a gustar mucho Final Fantasy 2 están los toys están todos y bla 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 está la marioneta no sé por qué más zombies pero no me importa miren aquí están las tuberías se van a abrir aquí aquí alumbramos a que nos asusta y aquí alumbramos otra vez no hay cámara entonces puse observador igual como Fai Nata Freddy o no miren acá están las tuberías acá están los rom es genial miren porque se lo pegado bueno aquí los encontramos con esto ay me asustaron todos los animatrónicos en forma online a ver por mientras voy a poner espaditas para ay señora maria perdón ya vamos vender ándate ándate los animatrónicos estoy animatrónico por acá está Pop aquí está Pop y miren todos los juegos se gastó a mi cada ahora no quiero ya entonces espero que les gustó este video ah todavía no terminamos falta ver Fai Nata Freddy's 3 el regreso Fai Nata Freddy's 4 digo Fai Nata Freddy's 4 todavía no lo voy a desconstruir entonces voy a construir este lo he desconstruido yo mismo le puse para alumbrar para alumbrar todo no hay nada de temer solo es alumbramiento ok vamos con Fai Nata Freddy's 3 el regreso de el pinto el regreso de el pinto Fai Nata Freddy's 3 me gusta de todo miren 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 perdón chicos acá dice acá está Spintraff y acá también no sé para qué es eso pero no sé miren acá están las tuberías donde va Spintraff aquí está todo aquí está donde va aquí está la salida pero no hay casa entonces uy por aquí por acá por aquí y salimos y otra salida también pero no importa todos saben que que Fai Nata Freddy's es un juego espera se me olvidó así espera un momento ahí ya vamos ningún error después ahora recuerdo como les se cierran las puertas ahí lo vamos a ver en el otro video de Minecraft de Fai Nata Freddy's bueno espero que no 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 faltan los personajes de Fai Nata Freddy's espero que le van a gustar a todos miren ahora se lo voy a mostrar miren miren me encanta atractiva pero no tan atractiva chica el ágil el valiente el lindo pero furioso Bonnie el asustador que él tiene miedo que todos los niños le tienen miedo Freddy el que salió de repente por ahí y se convirtió en 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 Golden Golden Freddy un juguete muy muy lindo pero anda por las tuberías Toy Toy Bonnie el jefe juguete que sería Toy Freddy tiene pico pero se lo saca más encima se es Toy chica te roba las pilas siempre y llama Old Fox en Ballon Boy te quita la máscara y tienes que verlo tienes que verlo todo 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 Puppet no tiene un brazo pero te asusta con el otro brazo Old Bonnie le echó a perder un ojo pero está bien está muy viejo Old Old Freddy y a todos los a todos digo Toy Bonnie pero algo parecido porque está negro y todo Sam Don Bonnie entonces esperen un momento los Minnie aquí están los Minnie los Minnie los Minnie los Minnie y la obra de arte de ay no estoy feliz acá está ya bueno esperen un momento esperenme un momento te lo hicieron les gustó esto entonces suscríbete 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 chao chao dale like chao 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 chao